¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Gusto saludar los ojos de Luis Arcos de G Radio NY. Me imagino que muchos de ustedes ya habrán recibido la visita del dueño de la vivienda preguntándoles por la renta. Algunos de ustedes la pudieron pagar, pero algunos otros no. Si este es el caso y además te amenazaron en correrte o en sacar tus cosas, déjame decirte que no estás solo. El abogado Luis Gómez Alfaro nos responde algunas preguntas y qué debemos hacer en el caso de encontrarnos con esta situación. Amigos de G Radio, les saluda José Luis Arcos. Tengo en este momento vía telefónica al abogado Luis Gómez Alfaro. Abogado, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. No hombre, al contrario. Para empezar, usted es paisano nuestro, mexicano de corazón. Así es, mexicano y ahora ya pues haciendo casa aquí en la zona de Nueva York. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Veo que usted nos ha estado dando por ahí información acerca de cuando nos encontramos en una situación como esta, que bueno, nadie se la tenía esperada ni mucho menos pensada. También gente que se encuentra en este instante con no sabe qué hacer en cuestión de la renta. Yo recibí un mensajito, apenas no tiene mucho en redes sociales, en la cual me dice una persona, estoy en casa sin trabajo y ya vinieron a cobrarme la renta, pero no tengo dinero, precisamente porque no he trabajado y el dueño me dijo que si no le doy la renta me va a sacar mis cosas. ¿Qué puedo hacer, abogado? Lo que pueden hacer es, si no hay para pagar, recordarle al casero, al arrendador, que no los pueden sacar sin una orden de las cortes. Y en los tres estados afectados por la pandemia hay protección contra los desalojos. En el estado de Nueva York hay 90 días de protección contra un desalojo. En Nueva Jersey hay 60 días de protección contra un desalojo. Y en Connecticut hay 30 días de protección contra un desalojo. En el estado de Nueva York un desalojo ilegal que no es con una orden de la corte de housing es un delito, es un misdemeanor clase A. En el estado de Connecticut es un misdemeanor clase C. En el estado de Nueva Jersey el patrón puede responder con multas y penalidades civiles. Nadie puede ser desalojado en estos estados porque las cortes de housing han parado todos los desalojos. 30 días en Connecticut, 60 días en Nueva Jersey y 90 días en Nueva York. Wow, o sea que en Nueva York pues tenemos un poco más de consideración que los otros dos estados. Y también rentas mucho más altas. Sí, demasiado. Sí, definitivamente, hombre, sí. Nos han dicho que luego es un lujo vivir en Nueva York. Así nos tienen considerados, ¿no? Los demás estados. Abogado, tengo otra preguntita. Fíjese que déjeme leérsela. Dice, soy dueño de casa pero los inquilinos no me pagaron la renta y necesito pagar el mortgage. ¿Qué debo hacer? Las mismas órdenes que han estado deteniendo los desalojos han detenido también el recuperar casas del banco, los evictions. Entonces, es parejo también para los dueños. El proceso correcto es llamar al banco y pedirles que les detengan los cobros de estos meses. Al igual que las rentas, se van a deber y se van a tener que pagar más adelante. Pero en este momento que no reciben las rentas, tampoco van a tener la consecuencia de no hacer su pago del mortgage. Lo que tienen que hacer para evitar recargos o problemas es llamar a sus bancos y decirles que no pueden cubrir su pago, que por favor se los aplacen. Igual que la renta, no se va a cancelar el cobro, se va a posponer. Ah, ok, excelente. Entonces ya, bueno, por lo menos no nada más se ve relajado uno como inquilino, sino también los dueños de habitaciones, de casas, de edificios, ¿verdad? O sea que por lo menos hay una consideración igual. Y los bancos también les van a relajar los pagos de las compañías de crédito referencia y el gobierno federal. A ellos también les van a quitar los cobros. Entonces, todo se está moviendo en el sistema y la idea es que nadie se quede con la obligación de pagar si no tiene el dinero y en la calle, porque está peligroso estar afuera. Entonces, todo el sistema se suspendió de pagos, sino de consecuencias, sino se puede hacer el pago. Yo les sugiero que no tomen esto como una razón para no cubrir la renta o los pagos, porque cuando se reanude la economía, se les van a juntar. No es una cancelación del cobro, sino es una suspensión de desalojos, una suspensión de evictions, una suspensión de consecuencias por no hacer el pago. Ajá. Prácticamente es como ponerle una pausa. Una pausa que se van acumulando. Sí. Hay que tener en cuenta que después van a cobrar esos dineros. Si en algún momento dado alguna persona, alguna situación, llegar a tener el dinero ahora y que diga, ok, no quiero que se me acumule, podría pagarla. Así es. Ok. Y alguien que solo tenga ese dinero, que diga, bueno, es que no tengo trabajo, tengo lo de la renta, de qué voy a comer, puede no pagar, utilizar el dinero para susistir y pagar más adelante. Excelente. O sea, esa es la idea. Ok. Y tengo la última preguntita, abogado, por favor. Mire, me escribieron por acá, dice, ya vinieron a cobrarme la renta del departamento donde yo vivo y le dije al dueño que no tengo dinero en este momento porque pues estoy en casa, como lo están diciendo, por el coronavirus. El dueño me dijo que por este momento no hay problema, pero que sin falta le pague las dos rentas el próximo mes. No me dijo en qué parte vive, porque si fuera a Nueva York, pues ya la hizo. Pero si fuera, por ejemplo, en los casos de Connecticut o de New Jersey, ¿qué podría hacer? En el caso de Connecticut son 30 días, pero posiblemente esa misma regla se va a extender. Lo que tienen que hacer es estar atentos para ver si a finales de abril anuncian que se extiende la suspensión de los desalojos. En el caso de New Jersey son 60 días que no hay desalojos y el gobernador Phil Murphy dijo que si alguien amenaza o hace desalojos ilegales, él se va a encargar de hacer los ejemplos para que no vuelva a suceder. Entonces está bastante duro en New Jersey, como sabemos en Nueva York, 90 días, tampoco puede haber desalojos. A los amigos de Connecticut les diría pues manténganse con un ojo en a ver si se extiende esto después del fin de abril. Claro, y sobre todo porque haciendo referencia que a muchos de ellos ya perdieron su trabajo, me estaban comentando incluso que pues estaban en una situación primero que ya les habían recortado horas y que luego pues con esto de plano dijeron no las vamos a llamar, prácticamente quedan despedidos. Y dicen no sé ni cómo, de dónde voy a sacar para empezar tengo que encontrar un trabajo y luego de ahí voy a sacar el dinero para pagar y reunirlo. Entonces pues prácticamente ahora sí que sí está dura la cosa. Por cierto, ahí le hacemos un llamado, atento llamado a la persona que me escribió. Pues que eso, que esté al pendiente porque podría haber un aplazamiento más todavía en transcurso de los días. Que ojalá ya sí sea. Eso esperamos. Bueno, lo que más quisiéramos es que se regrese al trabajo y que se parara la pandemia. Y si eso no sucede, que las autoridades sean consideradas y extiendan el tiempo que sea necesario la suspensión de los desalojos. ¿En dónde lo podemos encontrar en cuestión de redes sociales, abogado? En Facebook estoy como abogado Luis Gómez Alfaro y contestamos sus preguntas. También nos pueden mandar mensaje por WhatsApp pidiéndonos una carta con lo que hablamos el día de hoy que ustedes pueden firmar con su dirección y entregar al casero para que sepan de qué le están hablando. Excelente. Bueno, abogado, si nos puede proporcionar su número de teléfono de su despacho o su número celular que usted nos quiera brindar. Sí, el WhatsApp es 646-665-3684. Y ahí mandan un mensaje. Nosotros les contestamos, ya sea con alguna de estas cartas que no tienen costo de cómo explicarle al casero o si es alguna pregunta de inmigración o demás, les podemos agendar citas que ahorita son todas telefónicas y que siempre son sin costo. Cuídese mucho, que todo esto pase rápido. Esperemos en Dios, pero sobre todo estar siempre sanos en casita y le agradecemos mucho por su tiempo. Yo te agradezco y te deseo mucha salud, que es lo que más vale en estos días. Estamos siempre a la orden, abogado Luis. Muchísimas gracias. Igualmente. Estoy bien. Hasta luego.